Reencaminamiento Reencaminamiento Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. En la rotonda, coja la primera salida. 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 Vaya recto. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. La rotonda, coja la segunda salida. Gira a la derecha. 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 Salga ahora. Gira a la derecha. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continúa a la derecha y vuelve a salir a la derecha. Salga a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Mantente a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Continúa a la derecha y vuelve a salir a la derecha. Salga a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Salga ahora. Gira a la derecha. 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 Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Salga a la derecha. Salga a la derecha. Salga a la derecha. En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora. Salga a la derecha. 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 Gira a la derecha. Gira a la derecha. Acabamos. 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 Acabamos.